Porque te cobras, te están cobrando seguro bastante. ¿Tú tuviste accidente con él? Nunca he tenido accidente aquí. ¿Cotízalo? No, no, lo he cotizado con todo el mundo y me piden más. 700, 800, 1000. ¿Pero por qué hacer? Hermano, no sé. ¿Cotízalo con Sebanda? Con un socio mío. Todo el mundo lo he cotizado. A mí no me queda nadie aquí en la Florida por cotizar. Y el mejor precio que he encontrado es de 500 pesos. Ahora el último intento, si eso no vale nada. ¡Eh, Marquelito! Dile con Sebanda que cotice. Cotizar. Cotizar no es hacer. Es ver nada más. Cotizar no es hacer nada. Mándale la licencia y un bill de que no sé. El mismo del tuyo mismo. Es que te cotice. Porque seguro tú sabes cómo funciona. Y ahí si... Ellos ponen esto, los otros, está casado. Las posibilidades de cotizar. Es un tabla de probabilidades. Para eso hay que saber poner. Sí, pero no, no, no. Yo voy a estar a esa mierda. Me voy a pagar para 630 pesos. ¿Cuánto estás pagando? 630. 630 más 500. 630 más 500. Dile de eso. 1130. Y pero tú haces V. Sí. Te voy a dar un tic. Te voy a dar un tic ahí, compadre. No estás tan mal. Porque no estás tan mal. Porque el problema es que tú no estás comprando un carro. Tú no estás pagando un carro. Tú estás pagando algo con que tú trabajas. Y si tú te sientes bien con el carro. En el sentido de no se te ha roto. Es híbrido. Ahí tienes una garantía en gasolina que te está ahorrando. No sé si es mucho o es poca. Te voy a dar un tic. Sigue pagando y espera que se te rompa. En todos los arreglos que yo tenía que hacer. Ah, no, 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 no. No, no, no. Si te ha roto nuevo. Entonces no es nuevo. Yo lo compré el 20 de uso. ¿En el 2020? Yo lo compré hace un año. Pero del carro del 20. No era nuevo. Yo sé el nuevo. Yo llevo dos años aquí. Yo sé el nuevo. Y la reparación. El banco no lo autorizó. ¿Y por qué? No lo autorizó lo nuevo. Porque tengo nunca. Mira, métele esta talla. Entra, vende a la marca del carro. Y mira si puedes darle a Don Payne. El lío que se te quede la letra. No importa que te lo pongan a 100 meses. Porque a ti lo que te importa es la letra bajita. No te importa más nada. A ti no te importa más nada. Si entonces no tienes que pagarlo. Sea mí, sea lo otro. Tienes que pagarlo. Pero anda en un carrocero millas. El día que empieza el pateo. Entonces, vas al plan B. Fíjate que a mí me negocio venderte. Pero puedes hacer estas tallas. O probarlas. ¿Me entendiste? Porque ya si el carro se está rompiendo. Ya el negocio vendrá algo. Pero si no, se te rompe. Porque hay muchas... Estás aquí afuera. Eso es. Yo porque la muchacha esa estaba embarazada. Por eso te dije. No te importa. Yo ahora en diciembre me mudo. Yo vivo a 5 minutos aquí. Yo vivo la 27 y la 103. Ajá. Pero en diciembre me voy a mover para Jonte. Ahora cuando en diciembre me mudo. Que organizo toda la dirección. Que saca mi licencia y todo eso. Y me voy a regresar por aquí. Si amabas con un negocio contigo eso. De tres y pico. Y doscientos pesos que me queman dos mentes. Según el carro. De quinientos. Y seiscientos pesos. Yo mínimo entre dos amigas. Yo no me voy a ver un negocio. Aquí hay que economizarse. Si no. No. Yo lo que vivo. A veces vivencia de otras personas. Que andan en los carros cero millas. Que no se lo critican. Si tienen letra bajita. A mi no me importa eso. Porque nunca lo van a terminar de pagar. Lo que no. Lo que no estoy de acuerdo es. Cuando hacen. Que entregan. Y le suben el costo a otro carro. Otro carro. Y se ponen a pagar mil de letra. Pero le da seiscientos de letra. Y si andas en un cero millas. Está bien. Pero si no es cero millas. Pero no es cero millas. Ya. No. No. Las millas que tengas. A veces no importa. Es si se te rompe. Y tienes que echarle más dinero a la letra. O tienes mecánico. O tienes letra. O pagas mecánico. O pagas letra. Tú no puedes pagar las dos a la misma vez. Las dos no puedes pagar. Tienes que pagar una de las dos. O mecánico o letra. Cuando la moda ahora. La moda ahora en diciembre. Y haga todos los papeles. Y todo se lo tenga ya. Como ven. Me enredo aquí. Lo sé. 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 Tú lo puedes sacar con el que tu quieras el seguro. Bah. Al mismo tuyo le dices. Dame este bin. A lo mejor el carro tuyo. Que tiene un costo muy alto. Y a lo mejor el seguro te cuesta. Te cuesta alto. Un Toyota no es mucho dinero. A lo mejor por eso es que te cobran menos. ¿Me entiendes? ¿Puedo ir a Jari? Pasa, pasa. Ahí en la compañía. Yo creo que eso es por el valor del carro no mismo. Ese jalo se lo compraron ahora mismo en la mañana. No, pero están trayendo carros. Quieren un Honda. Fueron a buscar un Honda A. Hay como cinco carros para traerlo. O sea, ahora que están buscando y trayendo. Hay un Honda A con 2016 de piel a lo que es seis cilindros. ¿Ustedes lo quieren para el V? Si no es para el V, ese te lo recomiendo. Espéralo, que vienen para acá. Nosotros vamos a tener que ir. Yo voy a tener que ir abajo. Quédate con el que aquí afuera que está solo. Y el flag es ese cuadro que tiene que ir. ¿El qué? El flag es ese. Ya lo separaron también. Ya lo separaron. De verdad, aquí viene gente. Como vuelvo a ir a ustedes. Ah, no, pero vienen más. Pero vienen más. Mira, tengo como tres en camino, cuatro. Ayuda a alguien que está solo aquí afuera. Y viste como él le salgo diario a la gente. Diario, diario, y diario, y diario, y diario, y diario. Y hay gente como la muchacha esa. Sí, y hay gente. No, y donde yo veo es que cuando veas tú eso, no puedes mirar para atrás. Ahí es donde, entonces a veces uno por desespero, a veces uno por desespero firma cualquier cosa. Por eso yo le digo a la gente, cógete 15 días. No, yo si voy a mirar para atrás de todo eso. Sí, yo sé que tú vienes para atrás, pero yo le digo a la gente, cógete 15 días porque la gente anda a pie y te firma cualquier cosa por tal de llevarse el carro. Dame acá, dame acá, dame acá y no sabe nada. Yo te puedo decir, un carro en 100 mil pesos tú me lo firmas y al otro día me devuelves y no pasó nada. Y a los seis meses me lo devuelves y no pasó nada, lo al año. Ey, girl, mira a ver ahí. Porque mira, ellos como son los vendedores, hacen los negocios con la gente y no me lo dicen a mí. Y yo no quiero oficiar. No quiero oficiar ni equivocarme. No tiene carter ni nada. Eka, ¿por qué tú no lo pones así en el palabrisa cuando hagas un negocio con él? No sé. Yo sé que alguien me dijo algo que estaba reservado. Pregunta de Arenia ahí adentro o pregúntale a alguien. Alguien ayer dio dos mil pesos a un payment por ese carro. Que tú me dijiste, tú mismo fuiste y me dijiste. El viernes era un muchacho que quería hacer negocio, pero ella dijo que tenía que estar acá viendo papá. De todas formas, yo no me meto en problemas porque yo no se lo he dicho a nadie. Que se mete en problemas de usted. Eres tú. Véndeselo entonces, véndeselo. Dale, eso es tuyo, dale. Sí. Yo no prometí nada, yo no me complique en nada. Sí, yo trato de no comprometerme. Yo sé lo que te digo. Viste cómo yo paso el mojón para otra gente. La bola tienes que pasarla. La bola tienes que pasarla porque te comprometes. Y dices, no, tú me dijiste. No, yo no digo nada. Tú me dijiste que era mío. Tú me dijiste. ¿Este está entrando ahora también? ¿El ojito? ¿Ese? Sí, puede ser. Y ese también. Esa que están haciendo llave. Esa que están haciendo llave. De ahí abajo están entrando cinco. Porque el problema es que el fin de semana se llevan los carros. Y ya ves el lunes. El lunes no es día para venir aquí. ¿Tambá lo va a quedar ese? ¿Tambá ese? ¿Tambá el ave? No te desespere. Bueno, de abajo me lo puedes cambiar siempre también. Pero no te desespere. O es hoy cuando tienes un problema obligado. Ah, cualquiera que es y después lo puede cambiar. En realidad, él lo que quiere es el rally. Porque eso es para la mujer. Y la mujer lo que quiere es como encargarte. ¿Cómo se llama eso? Vale, vale. ¿Y cómo se llama eso? Un jibisito. Un jibisito. Ah, es lluvia. Y lo que quiere es después hacerte como un ajuste. Un cambio igual de debajo. Mira, vienen unos cuantos en camino. ¿Y estos de afuera no es? Sí, también. Y vienen unos cuantos en camino que son jibis igual. Cuando tú eso lo puedes cambiar toda la vida. No es que ya te vas a meter en... Ah, que ya es mío por seis años ni por cinco. Y yo le aquí todos los 32 meses. Voy a llamar ahí abajo. Voy a llamar ahí abajo para que suban carros para acá. Voy a llamar. Voy a llamar.